Decenas de familias se dieron cita en el Parque de San Sebastián para participar en la tercera edición de la Feria del Mugbipollo, que contó con una amplia variedad de este suculento platillo, desde el tradicional de jamón y queso, de relleno negro, entre otros. Muestra que fue inaugurada por el alcalde Renan Barrera Concha. Pues tenemos más oferentes de mugbipollo, tenemos una diversidad bastante amplia, tenemos de lecho negro, tenemos el normal, de pollo puerco normal, pollo puerco en espelón, tenemos de castacán, tenemos de cochinita con orilla de queso, tenemos vegetariano, tenemos el de mariscos, entonces pues hoy tenemos bastante, una gama bastante amplia para divertirte. Ante la gran demanda en las ediciones anteriores, este año se amplió el número de participantes con instalación de 26 puestos de mugbipollo, al igual se contó con stands de zapatos, artesanías, ropa típica y venta de helados. Arriba de 20 mil personas y en cantidad arriba de 4 mil 800 pibes. Los asistentes manifestaron que cada año participan en esta feria debido a la buena sazón de los vendedores, por la amplia oferta de pibes y a los excesivos precios, cuyo pedazo asciende a 60 pesos y la lata a 500. Sí, está deliciosa, de hecho estoy comiéndome uno. ¿Te comienes a que venga? Ah, claro, claro, yo vine desde Cancún a comer pib. Muy bella la actividad, porque aquí convergen artesanos, la comida tradicional y la convivencia familiar. Ahí está muy rico, en verdad, es la tentación para todos, ya no sabe uno cuál va a elegir. Me parece bien, gracias, soy vecina de la zona y se activa mucho el barrio cuando usan estas cosas. Pues estaba yo, estaba yo aquí caminando y justo mi esposo y un amigo me dijeron que había pib de relleno negro y lo quise probar, pues en eso estamos. ¿Qué le parece? ¿Está bueno? Pues he probado solamente un tantito, sí está muy bueno, la masa sabe tantito a relleno negro, pero no deja de saber como pib. Entonces la parte interesante, vamos a ver qué más va. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Merdi Gómez, Notivisión.